¡Hola a todos! Bienvenidos a Pukalward, aquí en la pequeña isla de Auridon. Nos encontramos aquí afuera de los gremios, de las salas de los gremios, porque ya había iniciado el gremio de pelea, pero antes de continuar, vamos a iniciar el gremio de magia. Bueno, pues los íconos son estos, precisamente, este ícono raro, y esta espadita de aquí, que tiene un poco más de forma. Muy bien, este es el edificio, y adentro vamos a poder ser reclutados al gremio de magia. Y vamos a ver qué misiones tienen para nosotros. Ah, ¿esto es de una misión que tenía por ahí? No, este es del Mayus Guild. ¿Y él quién es? Ah, Crafting Grids, ok. Muy bien, entonces tenemos que unir con este tipo, o con alguno similar, para entrar al gremio de magia. Así que vamos a entrar. Recordemos que estos gremios no están afiliados a ninguna situación política, por lo tanto, bueno, son externos y realizan algunas misiones externas. En este caso es por su beneficio, un poco el conocimiento, tal vez la estandarización de la magia, por así decirlo, controlada de alguna forma. Y yo acepté mi misión y no sé por qué ni siquiera me salí. No sé ni por qué me salí. ¿Dónde es mi misión? A ver. Se supone que me debieron de haber mandado... ¿Dónde está Main Quest? ¿Qué? No tengo misión de gremio de magia. A ver, ahí vamos de nuevo. Ah, probablemente me dijo que hablara con... Con, 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 con... Con el líder. Ahí está. Eres tú. Balast. ¿Balaste? Balast. Muy bien. Me pidieron que fuera por un libro. Ahorita su principal objetivo es conseguir libros antiguos y perdidos. Así que... Vamos a recuperar uno de estos. ¿Dónde está? En esta delf de aquí. Esa ya la hice. Me hubiera esperado un poco. Muy bien, vamos a viajar rápido. Recordemos que me acabo de patrocinar con mi otro personaje. Para viajar rápido gratis y sin mucha preocupación en el dinero. A menos no en lo que llego al nivel... Este, 50. Pero bien, pues hemos llegado aquí. La delf está cerca. No debería estar muy lejos. Excepto porque hay un gigantesco acantilado. Es de este lado. Vale. Ya puedo comprar mi siguiente mejora. A ver si me acuerdo ahorita de comprarla. Pero mientras vamos a hacer esta. Esta pequeña más morrita. Oh, unos zombies. Venían siguiendo a alguien y... Oh, a ver. No te desvíes, Luis. No te desvíes, Luis. Venimos hasta Ailid Ruin. Vamos a conseguir uno de los tomos. ¿Qué me pidieron? No sé. ¿Un tomo? ¿Cuántos tomos? ¡Gremio! Ah, ok. Muy bien. Ahora sí entremos. Ahora es una ruina. Las cámaras de Andil fueron construidas en la primera era. Al principios de la primera era. Para darle hogar a no sé quién. A la colección de no sé quién. De figurillas de cerámica. Fue abandonada. Ah, me cansé de terminar de leer. Muy bien. Esto mejorará un poco mi lectura de inglés. Y traducirla al español al momento. Ok. Y no tomé captura. Bueno, pero quedó ahí grabada en el video, de hecho. Así que... Póngale pausa. Si quieren terminar de leerlo. ¡Ey! ¿Qué nivel soy? Soy 14. Estuve haciendo algunas delves. Ya soy 14. Un nivel más y ya vamos a poder equipar un arquito. Estos ataques de... Ataques de dos manos. ¡Uh! Aquí está el libro. Ah, ok. Necesito agarrar varios libros. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces mi camino va a ser por acá. Va a ser lo más rápido, creo. Bueno, considerando. Ahí está. ¡Oh! Tan rápido nos tapamos con otro. Bueno, como si fuera mucho problema. Soy un DPS. Estoy acostumbrado a ser tanque y que me dé flojera... Oh, aquí no hay nadie. Que me dé flojera a... A atacar a los enemigos porque no les hago mucho daño. Pero aquí todo ha cambiado. Ahora, yo soy el que hace mucho daño. Ah, de ti no te me vas a escoger. Muy bien. Y ataque fuerte. Vale. Siguiente libro. Vamos. Con esto vamos a subir a nivel 15. Así que vamos a ver qué mejoras nos trae el nivel 15. Ah, no es por acá. Vengamos a ver qué hay por aquí. Más escaleras. ¿A poco bajé tanto? Uh, aquí necesitamos un poco de área. Fíjense, es curioso porque este ataque, el Flurry... Eh... Hace daño... ¿Dónde están? Ah, ya tengo el siguiente. Perfecto. Muy bien. Flurry... ¿Dónde está? Sería este. El último golpe hace 300% más de daño. Y me cura por el 60% del daño que hizo. Ok. Lo que sea. Pero tenemos un pasivo... Que... Que... Incremente el daño de las habilidades 10% contra enemigos con poca salud. Entonces... Si le queda poca salud y le da el último golpe es un... Un ataque con mucho, mucho daño. 310%. Bueno, no es tanto. ¡Oh! Subí de nivel. ¡Perfecto! Y ya sabemos lo que significa. He estado guardando algunos skill points. Eh... Ya puedo equipar el arco de nivel 10. Que ni siquiera saqué del banco porque no lo podía equipar en ese momento. Ah... Me salí. Muy bien. Banco. Armas. Arco de nivel 10. Aquí está. Bien, eh. Ya lo vamos a poder equipar. Vamos a arrastrarlo. Y vamos a poder hacer el weapon swap. Que ya lo tengo con una tecla. Ah, ok. Se fue mi mascota. Si este es el weapon swap con... Este... Y en tus dos barras no tienes mascota. Se va la mascota. Pero eso se puede arreglar poniendo la mascota en los dos lugares. Ajá. La ponemos aquí y acá. Y aunque la invoquemos... Sáquela. Ahorita estoy con el arco. Si cambio las espadas no se va a ocultar. Ya con eso. Asunto solucionado. El problema es que pues ocupa espacio. Muy bien. Ahora... Por aquí tenemos el huracán. Capacito. Necesitamos estos... Estos... Estos pasivos. Así que vamos a... Ah, no, no, no. Antes que nada. Ah. Antes que nada vamos a ver las habilidades de arco. Ay, ya aparecieron esos. Vamos a rematarlos. Creo que ya descompuse mi mouse. Ya no siento cuando doy click. Eso es malo. Pero sí lo da. Ok. A ver tú, vete. Muy bien. Vamos a un lugar donde no haya... O donde aparentemente no aparezca nadie. Por aquí está bien. Muy bien. Ahora sí. Arco. Habilidades de arco. Vamos a ver que tenemos. Ataque a distancia. Es un ataque que hace mucho daño. Vamos a prepararlo. Ah, se pone automáticamente. Y un ataque en área. Este me sirve también. Me va a servir. Vamos a poner aprovechando ataques de área. Vamos a cambiar este. Acá. Este buffo. ¿Por qué? Porque pues este es una especie de buffo. Esta va a ser mi barra alterna. Mi barra de apoyo. Entonces aquí voy a activar las dos áreas que tengo. Y esta también la voy a pasar para acá. No, esta la vamos a regresar. Ahorita les digo por qué. Ok. Voy a tener aquí estas áreas. Y además pues aquí me va a aumentar mucho la experiencia con el arco. A ver, ¿qué más? Vámonos aquí. En case. Bueno, esta la tengo en esta barra. Precisamente porque quiero subir la experiencia de esta barra para poder llegar. La que me interesa de aquí yo creo que una de dos Dedrick Mines. Dependiendo de cómo esté. Es una especie de ataque con tiempo. Y hace daño a un enemigo que la pise. Y Dark Exchange. Que es como muy eficiente yo creo porque doy estamina para restaurar salud. Y mágica. Pero investigué en la... Investigué en la... Bueno, en internet. Y uno de los morphs. De las modificaciones consecuentes. Me modifican este de tal forma que gaste mágica para ganar estamina y salud. Así que este va a ser muy útil. Pero tengo que llegar a el primero. Así que también... Es más, vamos a ponerlo dos veces para que ya sea que mate a uno en este modo o en este modo. Me dé la experiencia en case. Sí. En case. Y vamos a poner este perk. Que reduce los costos de mis habilidades 3%. Está bastante bueno. Reduce el costo del ultimate 8%. También me sirve. Hasta ahí vamos bien. Total build. Tengo un pasivo. Pero tenemos Blade Cloak. Ah, Blade Cloak es otro ataque en área, ¿no? Es una especie de buffo. Hace daño. Ok, es como Hurricane. Es una monstruosidad de daño en área que voy a hacer. Vamos a quitar este. Vamos a dejar esta habilidad... Bueno, esta barra específicamente para daño en área. ¿Por qué no la puedo usar? Bueno, ya veremos por qué no. Muy bien. Armadura. Armadura media. Ok, no tenemos nada nuevo por acá. Racial. Ah, tenemos Conditioning. Incrementa mi estamina máxima. Muy bien. ¿Cuántos skill points me quedan? Siete. Vamos a poner otro ultimate. Vamos a poner Stormcalling. Overload. No, este no me sirve ahorita. Es muy bueno, pero no me sirve. Vamos a poner este. Para que igual me dé experiencia por las mascotas en los dos. Y suba a lo de la mascota de aquí. Me interesa, aparte de los pasivos. Por ejemplo, este. Y... ¿Qué sería la otra? El Bound Armor. Este se ve bastante bueno. Es un buffo, precisamente. Me da muchas resistencias. Y aparte, incrementa mi Magica 5% mientras lo tenga activado. Muy bien. Pues hasta ahí vamos bien. En Bow. En Bow. No sé. Desbloqueé ningún pasivo o no. Así que con Volley vamos a subir un poco lento estas habilidades. Ah, es que antes no la puedo usar. ¿Por qué? Porque es con dos manos. Bueno, entonces vamos a poner Snipe y Volley. Ok. Muy bien. Entonces, si quiero usar... Si quiero usar... No, vamos a poner... No, no. A ver, a ver Luis. Ah, cámaras. ¿Qué estoy haciendo? Ah, no sé qué estoy haciendo. Ahora sí. Ah, K. Vamos a poner este al principio. Este ni lo voy a usar. Y vamos a poner... Eso está bien, ¿no? Bueno, vamos a cambiarlo aquí. Y este va a ser... De acuerdo a como tengo yo mis botones del mouse. Que tiene un mouse con muchos botones. Esta es la habilidad principal. Estas dos son como para buffos. Y estas son otras habilidades que no use tanto. Pero que estén al alcance. Entonces, por eso lo tengo acomodado así. Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo nos va. ¿A dónde más? Bueno, bueno. Nosotros veníamos por los libros. Vamos a lanzar... Vamos a lanzar... Huracán. Bolly. Este. Y... No hay nada que se oponga a nuestra fuerza. Al menos no por ahora. Ok, ese libro está flotando. ¡Uh! Yo soy Shalidor, joven. Shalidor. Yo creo que lo harás bien. Retira ese libro a Velost. Dilele que el fuego va a mostrarle las palabras... Creo que... No le puse mucha atención. Pero creo que no acabó su mensaje. Eso es malo. Eso siempre es malo. Muy bien. Todavía hace falta recuperar un último libro. ¿Ya? Una bebida. La tomamos. Ahorita no tengo alimentos. Entonces, esas bebidas que están sueltas... Te convienen... Tal vez te salga una... Recuperación de salud. Recuperación de salud. Ok, no me sirven. Yo lo que me interesa es... Recuperación de estamina. O este, mira. Estamina máxima. Ok. Ya con esto. Muy bien. Ahí hay varios enemigos. Así que vamos a... Otra vez a la misma rotación. Que sería Huracán. Bolly. Y... Y... Ahí se ponieron. Muy bien. Pues vámonos. Tal vez este... Este de las espadas no hace mucho daño, pero... Pero... Pero bueno, algo es algo. Y además es en tiempo. Es daño en tiempo. Eso siempre es bueno tenerlos. Tenerlo. El daño en tiempo. Así que, bueno. Continuemos. Continuemos. Ya merito. Llegamos a la salida. Uh, 32.000 de estamina. ¿Y cuánta recuperación tengo? Me interesa tener más de 2.000 de recuperación. Tengo 1.100. Me falta mucha, mucha, mucha. Bebidas. Necesito una bebida de recuperación de estamina. Eh, ¿eso es un cofre? ¿Lo puedo abrir yo? No. Ni es un cofre ni lo puedo abrir yo. Bueno, no importa. Vamos por él. Vale. ¡Eh! Mi inventario se llenó. Ok. No importa. Tenemos aquí al confiable... ¿Dónde está? ¿Estaba por aquí? Aquí está. Muy bien. Vamos a depositar algunas cosillas que no me sirvan. ¿En qué momento me llené? Eh, vamos a aventarlo todo. Ah, no vamos a aventar este. Todo lo que tenga calidad. Calidad, calidad. Calidad, calidad. Calidad, calidad. Mucha calidad. Todo tiene calidad. Bla, bla, bla. Eh, esto lo guardamos también. Esas comidas no quiero guardarlas. Eh. Estas cosas de acá. Ya pronto tendré a mi... A mi... Este... A mi asistente de... ¡Oh! Eso me es muy rápido. Ya pronto tendré a mi asistente de vender. Así que también voy a incluso poder vender. Este... Sin necesidad de tener que regresar. Son bastante útiles esos asistentes. Nada más que cuestan mucho. Para alguien que no tiene el ESO Plus. A mí me dan... De alguna forma... Bueno, por así decirlo, gratis. Entre comillas. Las coronas. Y pues las gasto. Y vale mucho la pena gastar esas coronas en los asistentes. Al menos al principio. Pero a los que no tienen el ESO Plus. Y tienen que comprar coronas. La verdad es que no creo que valga la pena... Este... Sí. Hacer ese relajo. Digo, ahorita me estoy llenando muy rápido. Porque no he hecho las mejoras de la mochila. No las he puesto. Pero... Pero con esas mejoras. Y con las mejoras del caballo. De la capacidad de carga. Es... Bueno, es un avance bastante interesante. En el... En cuanto al... En cuanto al espacio del equipo. Ah... Ok. Bueno. Vamos a regresar. Vamos a hacer viaje rápido. Temos que regresar a Pulkelward, ¿verdad? Sí. Ay, me molesta que en esta ciudad... Los Gremis están bien lejos de... De esas cosas. ¿Cómo se llaman esas cosas? De las Wayshrines. Así que bueno. Como sea. Ya mero llegamos. Ah... Quedamos aquí. Vamos a... De una vez. Que nos queda relativamente de paso. Tomar las mejoras. Notificaciones. Vamos a ver. N... No. Y... No. Correo. Ah... Estas son recompensas de una masmorra que hice. Uh, Willpower. Ah, aumenta la salud. Nunca me ha salido uno de los que aumentan la mágica. Pero... Hasta eso siguen siendo útiles. Sigamos aumentando la velocidad. La voy a seguir aumentando. Yo creo que hasta llegue a 60. Y luego me voy a ir por... Alguna vez lo comenté. Entre capacidad de carga y estamina. Pero bueno. Necesitamos que 60 por 3... Medio año. Necesitas medio año para... No. 3... Son 3 por... Perdón. 3 por 6, sí. 3 por 2. Perdón. 6. Necesitas medio año para llegar... Eso diario. Eso haciendo diario. Este... Esas mejoras. Necesitas medio año para subir la... Las 3 al máximo. Días continuos. No. Con razón no... Con mis personajes no acabo todavía. Y menos si se me siguen pasando. Ok. Llegamos. ¿Dónde estaba Laste? ¿Qué? Aquí está. Aquí tengo los libros. Pero me encontré a Shalidor. Shalidor era un... Era el... Ah, Shalidor fue el que fundó el gremio. ¿Fue... Fue... O fue uno muy famoso? Bueno, a ver qué... Ah... Ok. No fue el líder más famoso de todos. Creo que no fue el que lo creó. Ok. ¿Y luego? Ah, ¿tengo que entregar los libros? Ah, ¿tengo que quemarlos? ¿Qué? ¿De dónde leí ese libro? Ok. Según lo puse, pero para... Desde mi punto de vista fue leerlo. Ok. No pude entender las palabras. Eran hechizos muy complicados. Ah, sí. El texto... Le hubiéramos dado una checada, pero sí estaban todas las palabras raras. Eso sí, no solo significa una cosa. ¿Qué otra entidad puede estar relacionada con cosas locas? Pero bueno, vamos a hablar con Shalidor. ¿Y luego? Shalidor. Tenemos que hacer algo interesante. Sí, Shogorath. Shogorath es nuestro enemigo aquí. Y el... El Daedric Prince de las locuras. ¿Y luego? Nada más tenía que hablar con él. Oh, portal. Portal. ¿Lo hacemos? ¿Cuánto tiempo llevamos grabando? No tengo idea porque no puse el cronómetro. Una mazmorra solo. Ah, no. Yo creo que... ¿Cuánto llevamos? Bueno, sí vamos a hacerla. Muy bien. Chismonger's Hollow. Hollow. Ok. Estamos en las realidades. Bueno, en el plano de Oblivion de Shogorath. Recordemos que cada demonio, cada Daedric Prince, tiene una realidad, un plano de Oblivion para él solo. Que de alguna forma, viéndolo metafóricamente, es su propio cuerpo. Estamos dentro de él, dentro de su esencia. Así que, puede que no nos vaya muy bien. Bueno, bueno, está Haskell. Ese es su fiel, su fiel, este, mayordomo. Vamos a ver estos. Ah, estas son botellas de alquimia. Yo pensé que eran comidas. Uh, Hibisak. Vamos a ver qué nos da. Materiales, uno de cocina. Uh, aburrido. Muy bien, ahora sí. Haskell. Venimos por unos libros que tienen. Ok, tenemos que cerrar ese portal. Activamos las áreas. No se la retorciona adecuadamente, pero bueno. Huracán. Luego este. Luego este. Y mucho daño. Y seguimos. ¿Cuánto duele el boli? Uh, se me van a acabar las... Ahí está. Se me va a acabar la estamina de tanto bufearme. Con daño en área. Vale. Ok. Sí, me... Se sorprende que... Que seamos tan competentes en esto. Y tenemos la llave para abrir la puerta. No. Ay, Dios. Él va a venir. Ay, no. Camínale rápido, Husky. No tengo tu tiempo. Ok. Algo vamos a hacer. Ya no recuerdo. Bueno, recuperar los libros. Pero probablemente estos libros... No se dejen. Así como lo digo. No se van a dejar. ¿Tengo que hablarle? Estoy muy contento. Oh, solo... Ok. En la Shivering Isles. Para entrar a las Shivering Isles tenemos que completar el desafío de Husky. En este caso lo hicimos. O tal vez esa es la primera parte del desafío. Bueno, eso un jugador de Oblivion lo sabe perfectamente. Yo jugué solo una vez el DLC de Shivering Isles. Así que no me acuerdo mucho. Pero bueno, en resumen es eso. Hay que ganar entrada al... Uh. Ah, vamos a... Ah, vamos a matarlo total. Al fin se mueren rápido. No hay nada que dudar aquí. Ah... ¿Qué más? No. A ver. Arco. Buffo. Los buffos. No voy a poner el boli por ahora. Vale. Muy bien. Incluso... Bueno. A ver, a ver, a ver. Concéntrate, Luis. Concéntrate. ¿Por qué? Porque para subir más rápido en el nivel tal vez sí me convendría poner... Una habilidad de estas, de este lado. Pero... Pero, pero, pero... Bueno, o sea, ahorita realmente no necesitamos mucho daño. Y con estas tres habilidades la armo. Es más, voy a cambiar esta. Por el... Este. Por el huracán. Para tenerlo de este lado. Y así voy a subir las habilidades de huracán. Ah, que esta no me interesa subir ya, ¿verdad? Ok. Entonces si la... Devuelvo esta. ¿Qué otra cosa? El snipe. Ese lo voy a pasar. No. No, pues está bien así. En case, este es para... El en case es de este lado. Ajá, ok. Sí, necesito estas dos y... Pero ya ni modo. Vale. Entonces para subir el Blade Cloak. Vamos, si no me sale un jefe. Kill... God Stripper. Uh, esa es la voz de Shogorath. God Stripper. Ah, no. God Stripper. O sea, el... Que te desgajalas. El goli dura muy poco. No sé si me estoy haciendo mal. ¿O es mi imaginación? Ahí está. Ya valió. Oh, me encanta ser DPS. Claro que tienes que cuidar mucho tu salud, pero... Pero... No hay mucho problema en realidad. No he tenido problema. De hecho, he podido hacer dos jefes de mundo. Solo. Digo, no de los difíciles. Sino de los fáciles, pero los he podido hacer solo. Así que no tengo mucho problema con esta build. A ver, libritos, libritos. Déjense agarrar, por favor, por favor. Ah, Shogorath. Muy bien. ¿Pobie killer? ¿Ven a cobrar mi bolsa? ¿Qué? Ok, tiene una política para recuperar los libros. Ok. ¿Para recuperar todos esos libros? No sé si agarré si quiere el primero. Tenemos que jugar sus jueguitos de Shogorath. A este le encanta jugar jueguitos. ¡Oh! ¡Otrajo Shalidor! Es demasiado poderoso. Shogorath. ¿Te recuerdas? Muy bien. Sí, dice que sus... Sus tratos con la gente son increíblemente... Bueno, son de dudosa credibilidad. Pero yo soy el que va a jugar los juegos, así que yo creo que les va a dar igual mi existencia. Este es demasiado poderoso para Shalidor. A pesar de que es un gran mago, es demasiado poderoso Shogorath. Y no nos va a quedar nada más que jugar sus juegos. Tenemos uno de los tomos. Vamos a regresárselos a... A esta balaste. Y ya que hagan lo suyo. Estuvo bien que entrara porque así completaré la primera misión del gremio este. Y tendré, pues... Pues más oportunidad para hacer las que siguen, las dos de gremio de magia y de gremio de pelea, en capítulos más adelante. Muy bien, hemos llegado. Balaste. No me pudieron poner enfrente de ella. ¿Qué pasó, balaste? Ok, sí, no va a estar fácil, pero bueno, por ahora tenemos... Oh, un anillito. Ah, no me sirve. Un anillo, un amuleto. Ok, bueno, pues hasta ahí quedó la misión. La primera misión del gremio de magia. Así que, pues... Vamos a continuar haciendo estas series para que vean la... Estas son unas especies de historias importantes. Tienen su propia línea de habilidades de magia y de pelea. Así que, pues... Ah, bueno, y también... Bueno, todos los gremios tienen su línea de habilidades especial. Pero mientras haremos estas dos. Así que, pues, espero les haya gustado este capítulo. Nos vemos en la siguiente. Suscríbanse si les gusta mi contenido para aquellos que son nuevos. Y si les gustó el video en particular, pues denle un like. Eso me ayuda, me da... Me inspira a continuar haciendo videos. Así que ahora sí, nos vemos en la siguiente. ¡Vamos a empezar! 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 Gracias.